bueno qué tal amigos carlos vídeos muchos vídeos bueno amigos estamos en este momento grave fuerte accidente aquí en el corregimiento de la paila en la carrera primera en este momento vemos pues el trancón que se presenta el trancón que se presenta aquí en la carrera primera de la paila en el cual una moto ha sido pues desarrollada por un vehículo una camioneta es lo que pasa hoy pues 24 de noviembre 2021 aquí en el corregimiento de la paila donde un grave accidente este momento aquí en la carrera primera con calle 10 de la paila amigos grave accidente una persona es una persona lesionada paila estamos en la paila señores por ahí viene la ambulancia amigos ahí viene la ambulancia ya bueno me voy a llegar a la ambulancia al menos a apoyar pues ese accidente esta noche bueno amigos hasta la próxima bueno 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 Gracias por ver el video.